Existen siete pecados capitales que afectan a nuestras propias almas. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, empitia, hula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de estos pecados hay una historia oculta, que explica por qué llegaron a ser mortales. Los siete pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y el más tentador de los siete pecados capitales es la pereza. Los siete pecados capitales nunca son mencionados en la Biblia. Aparecieron por primera vez tres siglos después de que se escribiera el Nuevo Testamento. En el año 375 después de Cristo, el monje cristiano Evagrio Pontico huyó de Constantinopla y se retiró a un pequeño monasterio de Egipto. Allí redactó una lista de tentaciones, según él, las más peligrosas para el alma. Las tentaciones resultaron ser ocho. Y la pereza no aparecía como una sola, sino que figuraba como dos tentaciones mortales. Evagrio llamó a una de ellas asedia, que podría traducirse como apatía. La otra tentación mortal era tristitia, que se traduce por tristeza. Evagrio pensaba que tanto la apatía como la tristeza podían conducir inexorablemente al abismo del infierno. En el año 590 después de Cristo, el papa Gregorio Magno examinó la lista de Evagrio y redujo las tentaciones a siete, combinando asedia y tristitia en el pecado de pereza. Con frecuencia, la pereza es considerada como el menos evidente de los pecados. Sabemos que la pereza es uno de los pecados capitales, pero en realidad no parece tan obvio. Antiguamente, era fácil comprender por qué la pereza era el más insidioso de los pecados mortales. Dulce como la miel y corrosivo como el ácido. Es quizás el más terrible de los pecados. Es un sentimiento de autocompasión, de lástima por uno mismo. Es como estar continuamente diciendo, ¡qué pena me doy! Y eso conduce a una actitud letárgica. La pereza es lo que permite que existan la pobreza y la injusticia, y que nadie luche contra ellas. Somos demasiado perezosos para hacer algo al respecto. La pereza se define como la aversión a realizar un esfuerzo. Ha evolucionado con el tiempo y también significa ociosidad o indolencia. Los primeros escritos sobre el pecado de la pereza aparecieron en la Biblia. En las sagradas escrituras se denuncia reiteradamente la ociosidad y la pereza. El libro de los proverbios dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Los proverbios pudieron ser escritos por el rey Salomón, que vivió alrededor del siglo X antes de Cristo. Se cree que fue el más sabio de los reyes. Sus enseñanzas fueron recogidas en varios libros de la Biblia. Una de las lecciones más importantes trata del valor del trabajo y de los perjuicios de la pereza. Desde luego, la ética es lo que predomina en la cultura hebrea. Recomienda que, si no tenemos la suficiente ambición para ser productivos en nuestra vida, deberíamos fijarnos en las hormigas. El libro de los proverbios dice, ve, oh perezoso, a la hormiga. Mira sus caminos y acte sabio. No teniendo capataz, ni rey ni señor, asegura su alimento en el verano y lo recoge en tiempo de ciega. Es una pequeña criatura que trabaja sin descanso durante toda su vida. Lo que dijo Salomón de la hormiga sigue cumpliéndose en la actualidad. Nos anima a ser laboriosos y a trabajar para conseguir un objetivo. En una sociedad agrícola como en el antiguo Israel, no ser amigo del trabajo podía llevar a la persona a morir de hambre. El pecado de la pereza no solo destruye el alma, sino que puede matarnos a nosotros y a nuestras familias. Ese era el mensaje de Salomón en sus proverbios. Hacia el año 390 a.C., los filósofos y profetas griegos predicaron las virtudes del trabajo. Sin embargo, hubo una voz en la antigua Atenas que proclamaba que la pereza no era un vicio, sino una virtud. Su nombre, Diógenes. Vivió en Atenas y mientras otros filósofos como Platón y Aristóteles enseñaban ética, Diógenes defendía las virtudes de la pereza. No tenía trabajo. Deambulaba de un sitio a otro. Mendigaba y decía frases muy ocurrentes. Diógenes se enorgullecía de no tener hogar. Solía refugiarse en un barril, en medio de la calle. Criticaba el excesivo apego a las posesiones y predicaba las virtudes de la sencillez. Siempre decía, ¿Para qué trabajar? ¿Para qué tener un oficio? ¿Para qué dedicar tanto tiempo a acumular riqueza si luego no podemos llevárnosla? ¿Para qué buscar placeres pasajeros? Diógenes opinaba que había que aprovechar el momento y vivir con sencillez. Se dice que Alejandro Magno, impresionado por la humildad y la sabiduría de Diógenes, lo buscó por las calles de Atenas. Alejandro le dijo, pide lo que desees y te lo concederé. A lo que Diógenes respondió, solo que te apartes porque me tapas el sol. Alejandro se retiró de allí sintiéndose más sabio. Él lo tenía todo. Diógenes no tenía nada. Pero, ¿quién era más feliz de los dos? Curiosamente, 300 años más tarde, Jesús dijo cosas muy parecidas. También él predicaba la sencillez. Mirad los pájaros del cielo, que ni siembran ni recogen, y sin embargo mi padre les da de comer. Pero no todos los seguidores de Jesús estaban de acuerdo con esas ideas. El apóstol San Pablo condenó el pecado de la pereza diciendo, apartaos de los hermanos que no trabajan. Si un hombre no se afana, no comerá. En la civilización occidental siempre se han destacado las virtudes del trabajo. Y el pecado de la pereza fue considerado mortal. Hacia el año 375, se pensaba que la pereza era una transgresión de la ley de Dios. Y para Evagri o Pontico, la pereza se componía realmente de dos pecados. Al primero lo llamó acedia. Podríamos decir que la acedia es un tipo de apatía espiritual que anula la motivación y resulta tan peligrosa porque la persona no muestra ninguna iniciativa. La indolencia sería otra forma de calificarla. Los monjes consideraban que la acedia era el pecado más condenable. Uno de ellos escribió, la acedia es el terreno particular de los ermitaños. Hace que un monje esté disgustado por su celda y que desprecia a los hermanos que viven con él. Pero además acaba volviéndolo perezoso y eso le impide cumplir con sus obligaciones. La acedia no se corresponde con el significado moderno de pereza. Más bien expresa apatía y melancolía. Acedia, en mi opinión, significa desgana. Uno se siente incapaz de preocuparse incluso de sus obligaciones. La persona no encuentra ninguna motivación. Yo llamo a la acedia morfina espiritual. Cuando te inyectan morfina, dejas de sentir dolor y por tanto acaban tus preocupaciones. En mi opinión, la acedia provoca los mismos efectos. Según Evagrio Pontico, la pereza contenía otra tentación maligna, la tristitia, que se traduce como tristeza. Evagrio opinaba que la tristeza era una falta especialmente condenable. Se trataba de una actitud muy destructiva, ya que no solo perjudica a los que la padecían, sino también a los que estaban cerca. Este pecado se contagiaba con excesiva facilidad de unas personas a otras. La tristitia podría definirse más adecuadamente como desesperación y eso es un pecado para muchas religiones. El más grave de los pecados era la desesperación, porque es la antítesis de la fe. Si existe un Dios que se ocupa del mundo, nunca deberíamos perder la esperanza. Para los antiguos monjes, la desesperación era un pecado, debido a la actitud que nos hace tomar. Cuando nos desesperamos, estamos rechazando la vida que Dios ha elegido para nosotros. Me pregunto por qué hace 1500 años se consideraba que la tristeza era pecado. Ahora no tendría sentido. Yo creo que la depresión iba añadida a ese concepto y es lo que debía de entenderse entonces por tristeza. El pecado de la pereza se esconde desde hace mucho tiempo tras muchos otros vicios. Para algunas personas, el único que podía vencer a la pereza era un exorcista. Los siete pecados capitales han sido utilizados como guía por los cristianos durante más de mil años. El pecado de la pereza se caracteriza porque combina apatía, descuido, dejadez y desconsuelto. Pero en la antigüedad, muchos opinaban que no era un pecado sino una enfermedad. Alrededor del año 500 a.C., los griegos pensaban que la pereza podía ser curada. El primero que propuso esa teoría fue Hipócrates, al que se considera el fundador de la medicina moderna. Llamó a este estado de ánimo melancolía. La describió como una condición cuyos síntomas eran la tristeza, la ansiedad, el desánimo moral, la tendencia al suicidio y el miedo prolongado. Y dijo que los pacientes que sufrían esas emociones tendían a perder el apetito y a aislarse del mundo. Hipócrates creía que estos síntomas se debían a un desequilibrio entre los cuatro fluidos corporales a los que llamaban humores. Y estos cuatro humores eran la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Demasiada bilis negra hacía que la persona se volviera melancólica, desganada y apática. Más tarde, los cristianos llamaron pereza a ese estado. Para curar esa descompensación de bilis negra se practicaban sangrías, se provocaban vómitos o se aplicaban fuertes enemas. Eran métodos para limpiar el cuerpo de ese fluido. El tratamiento era doloroso y disuasorio. Hacia el año 200, los romanos dominaban el mundo y el famoso médico galeno propuso otra causa para la pereza. Galeno afirmó que la pereza estaba provocada por la incapacidad de liberar los fluidos sexuales. Galeno fue el mejor médico de Roma y entre sus pacientes le interesaban principalmente las mujeres. La cura de Galeno consistía en ayudar a los pacientes a liberar sus fluidos sexuales. Eso aparentemente curaba a las mujeres de la depresión. Para el mundo grecorromano la pereza no era más que un síntoma físico. Algo que se correspondía con nuestro concepto de depresión. Sería interesante conocer hasta qué punto los perezosos sufrían del mal de la melancolía. Debe de haber existido una coincidencia significativa porque la palabra acedia aparece frecuentemente en los tratados de medicina con el significado de melancolía. Hacia el año 400 el cristianismo era la religión dominante en el imperio romano y el concepto de la pereza cambió de nuevo. Es curioso que antiguamente la depresión no fuese acompañada de ningún estigma concreto. Pero con la llegada del cristianismo el concepto de depresión como pecado de acedia adquirió mucha importancia. Cuando Evagrio Pontico concibió la pereza como la suma de dos tentaciones acedia y tristitia cambió el modo en que la sociedad había entendido ese pecado durante siglos. Las enfermedades mentales eran enfermedades del alma y aparecían porque uno caía en desgracia ante Dios. Por eso sufrir depresión era algo vergonzoso. En la época medieval y en los siglos posteriores el pecado de la pereza era causado por algo mucho peor que un desequilibrio en los humores. Seguía considerándose que la depresión estaba provocada por la invasión de espíritus y por tanto era obra del maligno. Se creía que este pecado era la consecuencia de una posesión demoníaca o de un trato íntimo con el demonio. La depresión era como los demás pecados algo que ocurría cuando el demonio se apoderaba del alma. Evagrio incluso llegó a relacionar el pecado de acedia con un demonio concreto de la Biblia. En el Salmo 91 se menciona un espíritu maligno que actúa a mediodía. La depresión es un demonio que se manifiesta a todas horas. Siempre nos acompaña y destruye nuestra vitalidad. En 1589 el demonio se había convertido en objeto de estudio y los demonólogos han dejado elaboradas enciclopedias sobre el tema. Uno de ellos Peter Binsall declaró que a cada uno de los siete pecados capitales le correspondía un maestro infernal. El demonio de la pereza era conocido como el demonio del mediodía y se lo llamó Belfegor. Es posible que el nombre Belfegor provenga del antiguo dios asirio Balpeor. Binsall escribió que este demonio engaña a los hombres para que sientan mal humor, desesperación e insignificancia. En cuanto el pecador ha aceptado la invitación del demonio éste toma posesión de su cuerpo. Por eso se concluyó que era necesario exorcizar a los demonios. En la Edad Media la práctica se empleaba con personas deprimidas. Yo soy el auténtico exorcista. Y al proceso de eliminar los demonios del cuerpo se le llamó exorcismo. Los judíos lo practicaban. Todavía se realizan exorcistas. El pastor Bob Larson se enfrenta al espíritu del mal. Mirad este signo. Es el símbolo de vuestra derrota. El pastor Bob Larson practica cientos de exorcismos al año. ¡Miradlo! Dice que el demonio belfegor está vivo y lleno de energía. Habéis perdido. Habéis sido derrotados. He conocido a personas poseídas por el demonio de la acedia que forma parte del pecado de la pereza. y en muchas ocasiones me he encontrado con ese demonio. Él prefiere el nombre de acedia al de pereza. Puede que sea una moderna variedad de este espíritu maligno. Dice que su función es asegurarse de que las personas no hagan nada con su vida, que sean improductivas. Es como si estuvieran muertas. No pueden actuar. este libro dice que Cristo nos quiere. Larson expulsa al demonio de la pereza con oraciones. Satán, dejarás tranquilo mi destino. Yo os ayudaré. Lecturas de la Biblia. Está en los escritos de Israel, según los hebreos. Y enfrentándose a él dentro del poseído. Dios hará que abandone el cuerpo. Abandónala y déjala ir en paz. Se trata de una práctica muy controvertida y algunas personas se oponen a esta clase de exorcismos. Yo vine contra ti, Señor. Yo vine contra ti. ¡Vamos contra ti! ¡Vamos mi Biblia! ¡Mi Biblia! A veces se habla de los demonios interiores. Pero puede ser peligroso tomarse esta expresión en el sentido literal. Las personas psicológicamente débiles creen que es un auténtico demonio lo que habita en su interior y empiezan a tener experiencias muy desagradables. para muchos creyentes la depresión clínica y el pecado de acedia son inseparables. En las escrituras muchos personajes deben enfrentarse a duras luchas espirituales. Todos sufrimos conflictos internos y nuestra alma es el campo de batalla. ¿Acaso se aprovecha Satanás de las personas que padecen depresión? Desde luego. Trata de provocar el mayor daño posible. La pereza tuvo muchas interpretaciones en el pasado. El pecado evolucionó desde un estado de ánimo hasta una posesión demoníaca. En la Edad Media el concepto cambió de nuevo cuando un célebre escritor volvió a describir este pecado y le asignó un lugar en el averno. Los siete pecados capitales son una parte importante de la teología cristiana. Uno de los más controvertidos es el pecado de la pereza. Para los antiguos griegos y romanos la pereza era una enfermedad que conducía a la apatía, el abatimiento y a la depresión. Pero los cristianos de la Edad Media consideraban que la pereza era un pecado. Una presencia demoníaca en el alma que conducía directamente al infierno. Y habían aceptado que esta terrible tentación integraba dos emociones tristitia o tristeza y asedia o apatía. La pereza era un pecado porque los enfermos de asedia y tristitia rechazaban la posibilidad de salvación. Eran personas incapaces de experimentar ningún placer. El futuro se les presentaba oscuro y despreciaban su vida pasada. Y si pensaban de ese modo significaba que habían perdido la fe y la esperanza de su salvación. En el año 1320 los cristianos creían que aquellos que rechazaban la salvación sólo podían esperar un destino el infierno y la condenación eterna. Nadie describiría mejor el averno que el poeta italiano Dante Alighieri. La obra épica de Dante La Divina Comedia es un viaje a través del infierno el purgatorio y el cielo. Dante sentía una aversión particular hacia el pecado de la pereza porque conocía su poder. Creo que para Dante la acedia suponía un obstáculo al amor. Cuando inicia su viaje es tentado por la acedia. Dante y su guía descienden hasta el cuarto círculo del infierno donde encuentran a los que han cometido el pecado de la pereza. Es un pasaje del libro muy interesante. Desciende al círculo donde los pecadores están hundidos en una ciénaga y no dejan de morderse y de pelearse entre sí. Los condenados por acedia están sumergidos bajo la ciénaga. Apenas se les ve y cuando hablan las palabras salen de algún lugar bajo la superficie. Los perezosos hablan a Dante y le dicen fuimos nefastos y huraños. Dentro de nosotros llevábamos el peso terrible de la pereza y ahora estamos hundidos en esta ciénaga. Para Dante igual que para la cristiandad medieval la pereza podía conducir al peor pecado de todos el suicidio. En el infierno de Dante los suicidas son condenados al séptimo círculo el bosque de los suicidas. Allí no pueden hablar hasta que alguien le rasgue la carne y empiecen a sangrar por la herida. un alma que carece de ojos habla con Dante y le dice yo no tengo historia que contar me ahorqué en el pintel de mi puerta. Según los cristianos suicidarse es cometer un asesinato y en la actualidad sigue siendo pecado para muchas religiones. el suicidio es pecado ya que cada uno es responsable de su propia vida somos tan responsables de nuestra vida como de las de los demás y esas vidas nunca se deben perder para el judaísmo el suicidio es un pecado terrible Chesterton un escritor cristiano de origen inglés declaró un suicida es un centinela que deserta de su puesto estamos en este mundo para cumplir una misión cada ser humano es único y cuando alguien se suicida priva al mundo de algo insustituible por esta razón algunos teólogos insistían en que la pereza era mucho peor que cualquier otro pecado la pereza es el único pecado que no tiene perdón se consideraba que una persona cometía suicidio en un acto de desesperación por eso hasta hace poco no se permitía que los suicidas fueran enterrados en tierra consagrada por lógica tenían que estar en el infierno para Dante el suicidio era una tragedia sin embargo la actitud hacia la pereza cambió con la llegada del renacimiento en el año 1621 un escritor llamado Robert Burton aseguró que la pereza era una enfermedad física y que de ningún modo se trataba de una deficiencia moral tituló su libro anatomía de la melancolía sin duda sin duda alguna Robert Burton fue el que mejor escribió sobre la melancolía y sobre la depresión no proponía exorcismos ya que los consideraba inútiles y ridículos él recomendaba recurrir a los amigos y sincerarse con ellos pero sobre todo se trata de tener paciencia y de esperar a que la depresión vaya pasándose de un modo natural Barton se diagnosticó a sí mismo la enfermedad de la melancolía y culpó parcialmente a la astrología a los 62 años redactó su propio horóscopo y creyó haber averiguado el día y la hora exacta en la que moriría curiosamente Barton murió en el momento que había previsto muchos creyeron que por su propia mano en 1629 se formó la colonia de la bahía de Massachusetts allí nació un concepto muy diferente de la pereza para los colonos los puritanos no tenían tiempo para ideas románticas sobre la pereza los colonos americanos tenían una idea muy radical sobre la depresión pensaban que era una obra del demonio que estaba presente en todas partes sufrían muchas dificultades y estaban aislados del apoyo exterior la depresión era frecuente en las colonias ya que tenían que luchar contra la enfermedad y la muerte tal y como decía el libro de los proverbios los puritanos creían que el trabajo el ahorro y el esfuerzo conducían a la felicidad de aquellos laboriosos fundadores proviene la expresión ética puritana de trabajo Cotton Mather fue un predicador que vivió a finales del siglo XVII y principios del XVIII y como otros predicadores de su tiempo no tenía muy buena opinión de la depresión de hecho en las primeras colonias puritanas el pecado de la pereza era un crimen punible pero cuando la mujer de Cotton Mather sufrió una fuerte depresión el estricto predicador se volvió más tolerante hacia este pecado escribió algo maravilloso que los amigos de los melancólicos no se cansen de la carga que llevan con tanta paciencia separó la idea de enfermedad de la de pecado fue el primer puritano en hacerlo la tendencia innovadora de los americanos se impuso y el pecado de la pereza fue juzgado con mayor tolerancia por ese motivo muchas personas intentaban aprovecharse de este pecado tan ambiguo durante siglos los siete pecados capitales guiaron la moral cristiana y todos ellos evolucionaron a lo largo de la historia pero ninguno tanto como la pereza a principios de 1800 la pereza se consideraba una enfermedad una falta moral e incluso antipatriótica durante la revolución industrial se tenía una pésima opinión de la pereza el trabajo y el ahorro eran las virtudes que requería el capitalismo resultaban fundamentales para la economía de mercado es la ética puritana que haces tumbado cuando deberías estar levantado y trabajando hay que trabajar para el señor para el capataz para que el país crezca y para que el ferrocarril llegue hasta el oeste en 1869 el doctor George Miller Bird acuñó la palabra neurasthenia definía un trastorno cuyos síntomas eran fatiga pereza y apatía actualmente la neurasthenia tiene otro diagnóstico pero hace 100 años se consideraba que era una enfermedad producida por el exceso de trabajo y la padecían más los hombres que las mujeres porque utilizaban más la cabeza eso decían en aquellos tiempos los inventores y los mercaderes aseguraban conocer la cura contra la pereza los buhoneros vendían toda clase de bebidas y tónicos en la parte de atrás de sus carretas además daban espectáculos con banjos y organizaban bailes a principios del siglo XX los espectáculos de medicina ambulante tenían mucho éxito combinaban la venta con el entretenimiento y el producto más importante era un tónico que podía curar la pereza algunos remedios como las pastillas de la compañía Kinkapu y las raíces del doctor Kilmer eliminaban el cansancio e infundían el vigor de la juventud normalmente los ingredientes eran secretos el ingrediente principal era el alcohol la gente solía creer que se había curado tanto si era verdad como si no en la década de 1920 se recurrió a la tecnología para curar la pereza y se diseñaron unos dispositivos mecánicos que mitigaban los efectos de este mal la electricidad actúa como estimulante había comida eléctrica cinturones y sombreros eléctricos aparecían numerosos tratamientos curativos como las ondas de radio los imanes de gran tamaño e incluso el agua radioactiva pero a la hora de revivir el espíritu y reducir la apatía no hubo nada tan popular como las glándulas en la década de los años 20 una nueva generación de doctores afirmó que el estímulo y el vigor podían extraerse de una fuente infalible ron sacquard era profesor de harvard había creado una emulsión de testículos de cobayas y de perros y afirmaba que inyectada en el brazo producía unos resultados fantásticos se conocería como terapia glandular y cada vez se volvía más estrafalaria un médico francés llamado Serge Boronov trasplantó testículos de mono a algunos hombres esta intervención les ayudaría a vencer la pereza y a recuperar su juventud perdida esa cirugía se hizo muy famosa incluso en la cultura popular en las historias de Sherlock Holmes hay referencias a operaciones con glándulas de mono y también en una canción de la película los cuatro cocos de los hermanos Marx pero nadie tendría tanto éxito en la utilización de glándulas como el doctor John Brinkley de Milford, Kansas Brinkley no recurría a los testículos de mono lo que él utilizaba era mucho más fácil de conseguir testículos de macho cabrío un animal conocido por su vigor Brinkley realizó su primera operación glandular en 1918 cobró 750 dólares por implantación testículos de macho cabrío a un granjero la operación tuvo tanto éxito que muy pronto había hombres haciendo cola en la pequeña clínica de Kansas abría a la persona y le implantaba las glándulas de macho cabrío a veces las untaba con ajo y lo mezclaba todo en diferentes cócteles a lo largo de los años acabó haciendo unas 16.000 operaciones de este tipo las operaciones las operaciones de Brinkley eran conocidas en todo el país se decía que combatían todos los vicios asociados a la pereza especialmente la impotencia Brinkley aseguraba que las glándulas de macho cabrío habían curado 27 enfermedades desde el enfisema hasta las flatulencias en cierta ocasión aplicó el tratamiento a un senador de Colorado el paciente alardeaba orgulloso de llevar glándulas de macho cabrío un año y medio después estaba muerto la fama de Brinkley llamó la atención de las autoridades médicas enseguida descubrieron que no era médico además cientos de personas se quejaban de que no habían mejorado tras la intervención y 42 habían muerto en la mesa de operaciones aquello acabaría con la moda de las glándulas y con el negocio de muchos curanderos pero la búsqueda de una solución para la pereza aún continúa generalmente dirigida por negociantes sin escrúpulos hace poco vi un anuncio de pastillas de pene de cocodrilo se fabricaban según una antigua receta china que tenía más de 2000 años en internet podemos encontrar muchos productos de ese estilo también ahora existen miles de charlatanes como Brinkley ofrecen remedios milagrosos en la red y en los infocomerciales de televisión a mediados del siglo XX la ciencia afirmó que la pereza no era obra de ningún demonio es una actitud controlada por compuestos neuroquímicos que se encuentran en el cerebro los siete pecados capitales han sido una guía moral para los cristianos pero la pereza siempre ha sido el más controvertido de todos es la pereza un pecado o una enfermedad el debate ha durado siglos en la actualidad los expertos creen que la ciencia puede darnos las respuestas la forma más simple de la pereza es una que todos experimentamos dejar las cosas para más tarde en la universidad de Carlton Ottawa el doctor Timothy Pilchall ha hecho de este comportamiento el centro de una serie de estudios las investigaciones de Pitchell revelan que esta forma de pereza es muy corriente y muy poco rentable el 95% de los estudiantes muestran apatía y del 15 al 20% de las personas dicen que la experimentan de un modo crónico esta actitud mina la productividad y puede resultar muy costosa especialmente para las empresas se trata de algo más complejo que simplemente dejar las cosas para más tarde existen síntomas específicos de la apatía en mi investigación he comprobado que siempre que aparece la incertidumbre va ligada a la apatía cuando la gente no sabe qué hacer acaba no haciendo nada otro síntoma de la apatía es el perfeccionismo el perfeccionismo aparece porque tememos las críticas de los demás la inseguridad vuelve apáticas a las personas durante siglos la humanidad ha tratado de combatir la pereza pero los nuevos descubrimientos no se centran en la religión o en la psicología sino en la neurología la arquitectura del cerebro las personas que muestran una pereza excesiva suelen ser víctimas de una depresión clínica la solución por tanto ya no se basa en las oraciones o en el exorcismo actualmente el tratamiento más popular contra la depresión consiste en elevar el nivel de serotonina un neurotransmisor esencial del cerebro pero todavía no está muy claro por qué es un método tan eficaz para los nuevos estudios se ha recurrido a la resonancia magnética intentan resolver el misterio de la depresión examinando el lugar del cerebro donde reside la pereza la doctora Helen Mayberg de la Universidad de Emory Atlanta ha utilizado imágenes obtenidas por resonancia magnética para analizar las emociones sometimos a una persona sana a experiencias tristes queríamos comprobar los cambios en su cerebro y en la circulación de la sangre esta sencilla prueba no había sido realizada anteriormente y los resultados apuntaron a una única región del cerebro muy pequeña nos fijamos en una región a la que anteriormente no habíamos prestado mucha atención estaba en una parte del cerebro llamada región subgenual del cingulado anterior esta parte del cerebro es tan pequeña y desconocida que muchos textos la denominan sencillamente con un número área 25 en algunos estudios antiguos sobre animales se menciona esta región dicen que estimulándola se puede lograr que los monos lloren pero la doctora Mayberg llevó sus descubrimientos un paso más allá sabía que existía un grupo de pacientes depresivos que no reaccionaban a medicamentos como el Prozac su situación era tan grave que los compuestos neuroquímicos más fuertes del mercado no les hacían efecto la solución estimulación quirúrgica del área 25 ¿qué ocurre si se coloca un cable para que estimule el área 25? yo creo que podemos comparar la actividad con la de un marcapasos la cirugía cerebral se realizó con anestesia local el paciente estaba despierto pero no sentía el bisturí pudimos comprobar que muchos pacientes experimentaban una sensación de mejoría de alivio ocurría más o menos en uno de cuatro contactos cuando sobrepasábamos los 5 miliamperios los resultados fueron concluyentes los pacientes que no respondían al Prozac o a otros antidepresivos experimentaron una gran mejoría con los implantes la cirugía del área 25 parece tener el mismo efecto que los exorcismos y tanto si se trata de un pecado como de una enfermedad librarse de la pereza cambia la vida de las personas por tanto ha demostrado la ciencia que la pereza es una enfermedad física y no una decisión moral prueba esto que la pereza no es un pecado la pregunta sigue en pie pero está claro que la tentación de caer en la pereza no ha desaparecido y la tecnología no mejora la situación decimos voy a leer mis e-mails y horas más tarde seguimos con el ordenador es algo muy tentador gracias a lo inmediato de la recompensa durante miles de años el pecado de la pereza ha formado parte de la condición humana ha sido diagnosticado por médicos denunciado por guías espirituales e incluso ensalzado por antiguos filósofos y según la tradición cristiana basta un simple acto de pereza para condenarnos al infierno de la pereza